En el golpe, dices, oye, yo creo que hace una temporada, que no creo en Dios, porque yo no practico ni hago nada. Eso queda en Marte, en Marte tú tienes. Esa es una zona donde Dios todavía no ha alcanzado y que debe alcanzar. Bueno, pues sigamos leyendo ahora porque ya digo que esto es el futuro que luego explicaré en la segunda parte. No nos referimos aquí sólo al ateísmo de los demás, sino también al ateísmo que penetra nuestro propio corazón. Ven el sistema solar de dentro de nosotros. Hay algunas islas evidentemente bautizadas, las demás, que son las islas virgenes, están con todos los focoteros puestos y las serpientes primitivas todavía. Y hemos de saberlo. Si somos sinceros, fíjense qué atrevimiento los obispos. Primero te han llevado a tu propio corazón, ¿verdad? Y has dicho, bueno, sí, el ateísmo, de tu propio corazón. Si somos sinceros, también los cristianos tenemos que admitir que nos agobia la experiencia de la ausencia de Dios. Es decir, una percepción del ateísmo. Todos los cristianos. Yo supongo que de golpe te llevan, suele ser el punto difícil. De golpe, sin avisarte, te llaman un ser querido. Te llaman, dicen, ¿usted tiene un hijo que se llama Pepe Pérez? Si, pues venga usted a la clínica, va a tener un accidente. Un niño de 20 años, se acaba de matar en una moto. Tú que eres su madre o su padre. Tonto. Claro, es una bofetada terrible, ¿verdad? Y es posible que la reacción que tengas, que te sorprenderá o no te sorprenderá, sea la que es bastante corriente. ¿Usted cree que si Dios es bueno, me tiene que pasar esto a mí? Entonces, ateísmo. No digo que sea malo o pecaminoso, ¿no? ¿Ves? Ahora ha saltado un marciano por ahí dentro. Hay zonas en ti que pueden producir esto. De momento crees en Dios, porque las cosas encajan. El día que te peguen fuerte y no encaje la cosa, que siempre debe encajar. Verás como salta un marciano y dirá, si Dios es bueno, a mí no me tenía que hacer esto. Los cristianos somos ateos. Hay que saberlo. Es decir, que la evangelización es para nosotros mismos. Termino el párrafo y nos vamos a descansar. Si somos sinceros, hay que serlo, también los cristianos tenemos que admitir que nos agobia la experiencia de la ausencia de Dios. Que con frecuencia solo percibimos de Dios el silencio. ¿Verdad que sí? Dios no responde. También es otra experiencia. Tú dices, una persona que va ya tres o cuatro años perdida por la vida, y te golpeas, cuento, no la puedes ayudar, porque no tiene ayuda posible. Le dices, usted pídale a Dios que la vida, te responderán. Que le pida a Dios, si llevo cuatro años pidiéndose a Dios, nada ni responde. Silencio de Dios. Que es terrible el silencio de Dios. Tiene huellas de Dios el silencio de Dios. Tiene huellas de Dios el silencio. Dios pasó por ese silencio. Estaba colgado en la cruz, muriéndose Cristo, y soltó una voz por todos los ámbitos del universo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y se moría. El silencio de Dios está habitado por Dios. Lo que pasa es que nosotros, que somos hombres pero no totalmente ocupados por Dios, tenemos zonas oscuras. Y cuando llamamos por estas zonas, Dios responde. Pero el vacío que tenemos dentro se come la palabra de Dios. Dios responde siempre. El silencio de Dios es una palabra de Dios. Es elocuente. Es elocuente. Y crecemos gracias al silencio de Dios. Hoy el mundo está lleno de ausencia de Dios. Pero recuerden que si Dios hubiera de responder como el hombre quiere que responda, y cuando el hombre quiere que responda, entonces el hombre sería Dios y Dios sería hombre. ¿O no? ¿O no? Claro, entonces, para que le queremos un Dios a nuestra medida. No nos sirve, ya estoy yo y me basto. Está claro. Hay que pensar. Hay que dar sentido a las cosas. Si somos sinceros también los cristianos, tenemos que admitir que nos agobia la experiencia de la ausencia de Dios. Que con frecuencia solo percibimos de Dios su silencio. Que apenas somos capaces de experimentar a Dios en la profanidad de nuestra vida cotidiana. De ahí partiré. La profanidad, lo profano, de nuestra vida de cada día. Porque por ahí viene el futuro. Vamos a descansar. Habla de la Edad Media, como veremos. Es como una contraposición, pero sin embargo como un lugar de origen de la fe cristiana que estamos teniendo. En la primera lección, comentando la página 15 del Catecismo del Episcopado Alemán, decíamos que estamos enfrentados con el ateísmo moderno. Un ateísmo que no solo muerde el alma de los ateos, sino que nos muerde nuestra alma. Todos somos ateos. En alguna zona y en algún momento de la vida. No hay que sorprenderse de que el animal a veces responda mal dentro de nosotros. También nosotros vivimos en gran medida como si no hubiera Dios. Esta expresión es muy importante. Porque es la más bonita. Y ya sacan una consecuencia. Entonces, no ha muerto prácticamente Dios para nosotros. Es decir, Dios ha muerto es la fórmula actual desde Nietzsche del ateísmo, ¿no? Dios ha muerto. No ha muerto Dios para nosotros también de alguna manera, porque también nosotros vivimos en gran medida como si no hubiera Dios. Este es el tema para el futuro. Pero fíjense, está claro que si tú coges al hombre de hoy, que somos nosotros, insisto que ahora hablamos del ateísmo, este hombre es un ateo y este ateo soy yo en muchos aspectos de mi vida. Y nos preguntamos, ¿no vivimos realmente como ateos en muchas zonas de nuestra vida? Está claro que este cristiano, que soy yo, es creyente mañana, que es domingo, muy bien, ponemos el domingo. Es creyente, por ejemplo, cuando reza un Padre Nuestro. Es creyente, por ejemplo, cuando enseña el catecismo. Es creyente cuando hace un sacrificio por un enfermo o, yo qué sé, o lee el Génesis. Pero, ahora les preguntamos, muy bien, ¿este hombre, que soy yo y que soy cristiano, tiene este comportamiento cristiano que, repito, cuidado que ser cristiano es muy serio, ¿eh? Cuando yo voy por el hombre atropellando al hombre, estoy siendo ateo, el hombre no se puede atropellar. Cuando yo voy por la vida interpretando mal la vida, dejando de interpretar sin estilo de vida, soy ateo. Cuando yo dejo que el exterior suceda sin que yo lo recomponga como la arcilla, soy ateo. Entonces, dame la pregunta, yo voy a misa, ayuno, me disciplino, leo la Biblia, vamos a ver, y en la oficina, ¿cómo estoy? Hombre, no te metes, ateo. Y en la calle, ¿cómo me comporto? Tú, como todos los burros que conducen como animales, tú también, ateo. Y en las cortes, ¿cómo me comporto? Cuando legislo. Hombre, no te metas, ateo. Ahora se explica, no somos también nosotros en gran parte ateos. ¿Qué hacemos cada día como creyentes? Fíjense qué catecismo estamos enseñándonos. ¿Qué hacemos cada día como creyentes? Cada cual que responda. Lo verás como de golpe sale un continente. Estamos otra vez en lo de Cabrera, ¿eh? Vas por la calle, no hables tú de Dios. Vas al teatro, no es de Dios. Vas a la playa, no es de Dios. Vas al cine. Hablas con tus amigos. Entonces son zonas de ateísmo. Es prácticamente todo el día. Hombre, ¿y ser cristiano qué es? ¿Qué es el hombre? El hombre entero. Todo aquello que sea actitud humana, es cristiano. Ha de ser cristiano. Ha de ser cristiano. Tú te lavas la cara como cristiano. Hombre. Es el texto de San Pablo que es terrible. Ya comáis. Podría haber dicho San Pablo, ya estéis de rodillas, ya ayunéis. Han puesto temas religiosos. Pues los temas profanos, ya comáis, ya bebáis. Aunque sea casalla, que más da. Ya comáis, él no se refería a la casalla. Cuando ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacerlo en nombre de Cristo. Es decir, que cualquier comportamiento humano en nosotros ha de ser cristianizado. Si no lo es, es una zona de ateísmo. Los obispos han dado en el clavo. Es decir, ¿por qué nos quejamos del ateísmo que invade el mundo cuando los cristianos estamos comidos por el ateísmo? Eso nos va diciendo, el ser cristiano, ser creyente, es un problema personal. Pero no interesa a la sociedad. Está de moda en este país ahora. Este hermoso país, que se llamaba España hermosamente, y que ahora es un país solo. Este país opina que ser creyente es un tema personal. Y por tanto, el creyente en las cortes no es creyente. Y así nos va. Y en el comercio no es creyente. Y así nos va. Y en el negocio no es creyente. Y así nos va. Y en la profesión no es creyente. Ven por dónde hemos de evangelizar al niño. El niño que tienes delante, o que eres tú, has de empezar por las bases. Cuando te lavas, ¿te lavas o no te lavas? Hombre, pues no eres cristiano. Ateo. Esto es ateísmo. ¿Cuándo hablas? ¿Hablas o no hablas? O rezongas. Pasa muchas veces ateísmo. Entonces, ¿qué zona de libertad tengo yo? Todas. Todas aquellas zonas donde eres cristiano eres libre. Las otras no son libres. Comer, beber. Tanto San Pablo no puso temas religiosos. Puso temas profanos. Por una razón muy sencilla. Y es que para el cristiano no hay profano y sagrado. Todo es sagrado. El hombre. ¿Lo ven? Que lo que hizo Cristo. Lo que hagáis a los pequeños, lo hacéis a Dios. Fíjate si es sagrado el pequeño. Dios es sagrado. El hombre es un animal. El cristiano ha invertido. Si tú llamas animal al hombre, llamas animal a Dios. Lo que haces al hombre, lo haces a Dios. No hay zona. Y esto está explicado ya de todo el curso. Y espero que sea bien entendido para que al final corrijamos esta situación que es la que crea el siglo XXI. Donde hay hombre, hay cristiano. Donde no hay hombre, no hay cristiano. Es decir, todo aquello que tú haces profanamente, como dicen los obispos, eres ateo. Zonas de ateísmo. O sea, si tú ríes y no procuras que el reír forme parte de un conjunto vital, ríes ateísticamente. Si tú cocinas lentejas, que están de moda, cocinas lentejas y las cocinas al margen de lo que crees, esas lentejas son ateas. Claro. Si tú estás por la casa, estás limpiando y limpias como limpiarías, si fueras, yo que sé, incrédula o incrédulo, es ateísmo. Estos efectos, como veremos el próximo día, de un mundo, que ya al cual he aludido tantas veces, que es el medieval. Un mundo donde la sociedad y la iglesia formaban la misma cosa y entonces producían una forma de vivir conexa. Una vez que en la época moderna, sociedad y creencia o iglesia se han separado, el hombre también se ha separado y tiene una zona de sagrado y zona de profano. Esto es un residuo de la Edad Media. Hay que tener mucho cuidado. Esto es siempre falso. El cristiano no tiene ninguna zona de su vida, ningún continente, donde Dios no quiera habitar. Y por tanto, como he dicho, el hombre tiene a Dios dentro, pero como una inmensa seco. Hay que lanzar carabelas por dentro para que conquisten continentes paganos que todos tenemos. Bueno, así que tenemos un primer punto. Este paganismo o este ateísmo, ahora ya la palabra ya no me interesa porque ya se entiende bien, según los obispos, es propia de los cristianos. También nosotros vivimos en gran parte como si no hubiera Dios. Bueno, también esto se puede entender mal y entonces no se entiende bien lo que dicen los obispos. Si yo creo en Dios, pero vivo como si no hubiera Dios. Baja a lo concreto y lo entenderás enseguida. Yo creo en Dios y acepto a Dios y además vivo en Dios. Pero sin embargo, en momentos de mi vida, cuando cocino, cuando me lavo, cuando aconsejo, cuando monto un negocio, vivo como si no hubiera Dios, pues, también nosotros vivimos en gran medida, en muchos momentos del día, como si yo no existiera. Entonces está claro que se crea una zona de paganismo. Y digo que este paganismo cristiano se puede decir de mil maneras, y he escogido unas cuantas también de los obispos, la página 37, para aquellos que la quieran leer, y la página 38, la 37. El primer creyente padre de nuestra fe era Abraham, el cual fue llamado de su tierra y su hacienda a emprender un camino cuya meta no conocía. Es decir, aquel cristiano que no sabe avanzar abandonando posturas, que está explicado, ¿se acuerdan? El hombre avanza en la medida en que se deja a sí mismo. Este es el hombre que soy yo. Hace 20 años estaba aquí, ahora tengo 30 y estoy aquí, y ahora 40. Es decir, que el hombre que soy yo avanza, cada vez a mayor, suponemos, gracias a que se despide de la anterior. Si yo estoy aquí, es porque me he dejado aquí lo que era antes. Y aquí estaba o estuve porque me había despedido de mí, que era este, a los 20 años. Pero a los 20, tuve 20, porque me había despedido de mí cuando tuve 10. Es decir, que si yo fuera el hombre de 10 años, estaría en los 10 años y estaría fosilizado, en tanto camino, en cuanto soy capaz de despedirme. Esto es fundamental. Es decir, que si yo estoy aquí, como ustedes, es gracias a los muertos míos, a los muertos de mí, que tengo sepultados. Si no, me fosilizo, me congelo en una situación y no avanza. Habrá en nuestro Padre una fe porque emprendió un camino fundamental. Es decir, que aquellos cristianos que no quieren caminar, es decir, que aprendieron un catecismo a los 7 años, y aquí están, en este catecismo, no caminan, forma de ateísmo. Fíjense, los cristianos que siempre saben lo mismo, son ateos. Porque no caminan. Y el caminar, como veremos, es avanzar, y es justamente Dios que va entrando en las zonas que no están ocupadas, que ya está explicado. Menos de qué formas de ateísmo estamos arrastrando, y ese ateísmo que estamos arrastrando es el que escandaliza a los que no nos conocen o nos conocen demasiado cerca. Esto por un lado. El cristiano que siempre sabe lo mismo, está posibilizado en la postura. No camina, y como el caminar es lo que constituyó Abraham, Padre nuestro en la fe, la fe es caminar. Segundo. El cristiano es aquel que siempre practica lo mismo. Tú vas a misa cada domingo, y te quedas satisfecho. Oye, si vas cada domingo igual, has posibilizado la misa, no caminas. Tu misa es atea. Es decir, la postura vital de cada día, que siempre es diferente. La misa, al encuentro con Dios de una forma especial. O sea que el ateísmo no solamente se nos da en las zonas, digamos, paganas de nuestra vida, sino incluso en la práctica de nuestra fe. Esto es terrible. Podemos ser pagados. El cristiano que siempre sabe lo mismo, no camina. El cristiano que tiene unos puntos de vista que no quiere cambiar, no camina. El cristiano que tiene un comportamiento que no quiere mejorar, no camina. El cristiano que dice, a mí que no me da ningún cuento, que yo ya sé lo mismo, no camina. El cristiano, como es hombre, nunca sabe lo que mañana sucederá. Es decir, lo que Dios le pedirá. Nuestro Padre en la fe. Y citan los obispos, muy oportunamente, y habrán en qué contexto más bonito, Mateo 8.20. Cristo, que era el hombre ideal, el hombre ideal, hombre perfecto, por tanto, el cristiano ideal, se definió así. El hijo del hombre, en hebreo el hijo del hombre significa lo humano, el hombre. Hijo de, como no tienen la palabra, empezaba mal. Hijo de, en hebreo, significa, bueno, el adjetivo, creo, tiene adjetivos. Pues hijo de maldición significa maldito. Hijo de bendición significa bendito. Hijo del hombre significa el hombre, el humano. El hijo del hombre no tiene donde rectinar la cabeza. Fíjense qué definición de hombre más maravillosa. El día que tú encuentras una almohada y dices, ¡ay, qué bien! Y te quedas, has dejado de ser cristiano. Ya no eres hijo de hombre, eres hijo de animal. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, que hoy te acostarás en una almohada, pero mañana ya será otra, porque has caminado. Maravillosa definición. Y aquí el hombre ideal. El hombre nunca se puede instalar. Camina incansablemente hacia una meta que Dios, que siempre es muy puñetero, siempre corre, como igual que el niño, ¿no? Ven acá, guapo, y cuando se acerca tú te alejas. Y bueno, Dios hace igual. Y prende un camino a una meta que ya te mostraré. Y cuando Abraham se acerca a la meta, Dios empuja la meta para allá. Y Abraham sigue caminando, tonto. Y Dios sigue empujando la meta. Ese es el hombre. Esto es lo humano. No desfallecer jamás en el camino. O también, como hace Marcos 10, 28, los obispos, aquí son obispos, Cristo dice, para seguirme, el que quiera seguirme, debe dejarlo todo. Y malinterpretes decir, ah, pues como dice Cristo, tendré que dejar mi padre y mi madre. Claro, todo. Pero no significa que el hecho lo tengas que dejar. Todo significa que cada vez tú te alejas de tu padre y de tu madre, en el sentido que tú haces tu camino. Si él va a tu lado, muy bien. Si no va, es otro tema. Tú vas con tu padre y vives en su familia naturalmente y tienes su dinero y su hacienda. Eso funciona. Pero cada vez eres diferente, es diferente tu postura, respeto a tu padre, a tu familia, a tu hacienda y a tu bienestar. Y si de hecho Dios te pidiera que los dejes, también lo tendrás que dejar. Es otro tema. De hecho puede no pedirte Dios, pero sí, ciertamente, la actitud es esta. Hay que dejarlo todo. Uno no puede sentarse en nada. Es decir, que un pagano caminando es cristiano y un cristiano sentado es un pagano. Es la actitud lo que define al cristiano. Así pues, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Ya está, ya estamos haciendo el futuro que luego resumiré. O, como dice Cristo en Marcos 10, hay que dejarlo todo para seguir. La fe, por tanto, página 38, la fe, por tanto, es un camino. Hermosa definición, ¿verdad? Cualquiera dice que la fe es una virtud teológica, la digo, es fácil. No, 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 nada de virtud teológica, la fe es un camino. Hasta luego los americanos se han puesto de way of life, y justamente más of life, esto funciona bien, es un camino de vida, una forma de ser vital. Eso es fundamental. Y aquí hay una expresión feliz para aplicarla a la teología. La fe es un camino de vida. Lo voy a estudiar. La fe es un camino, por tanto. Es decir, que si para ti la fe es una seguridad, una madriguera donde te escondes tranquilo, una almohada donde reposas, un nido donde tus pajaritos, son palabras de Cristo, ya es un camino. Es un camino. El hijo del hombre no tiene donde terminar la cabeza. Hay que recorrer este camino fundados en la esperanza hasta el fin. Hasta el fin. Claro, ven como el hombre es un hombre sin fin. ¿Cuál es este fin? Dios. Dios es un aceno sin barreras, sin fronteras, sin playas. Eso es. Es decir, el fin, ¿a dónde conduce el camino de la fe? El fin es un fin sin fin. Dios es el infinito. Finito. No tiene fin. Cambio, el hombre que se siente pequeño o que se disminuye a sí mismo, dirá, no, pues yo no camino. Claro, ha encontrado el fin. Es un hombre pequeño, un hombre que se ha destruido. El hombre que se conoce dice, oye, pues yo nunca encontraré una meta que me satisfaga. Natural. Es decir, que tu camino es un camino sin fin. Porque cuando tu camino llegue al fin, descubrirás, al fin, que tu fin es un fin sin fin. Es Dios. Es un fin sin fin, que es Dios. Esto significa, ahora estamos en el futuro. Ya. Dicho todo lo anterior, cristiano es correr en el camino hacia lo nuevo. Lo nuevo, es claro, siempre es una sorpresa, porque el hombre siempre es inédito. Y Dios también. Y este correr, además, configura el futuro. ¿Cómo será el año 2000, que es la meta de este catecismo? ¿Cómo prepararemos al catecúmino, y a nuestro catecúmino de cada uno, para el año 2000? Para este mundo nuevo que nos nace, entre las manos, y que fabricamos nosotros. Somos seres que fabricamos el futuro. Primero, la fe es un camino. Todos aquellos que, ligeros como los pajarillos, estén dispuestos a abandonar el bagaje que lleven, y a emprender, sigladuras nuevas, estos tienen futuro. Eso es ser cristiano. Hay que dejarlo todo, dice Cristo. Claro, y hemos dicho, pues, el padre y la madre, el padre y la madre, y los conceptos religiosos, y la visión de Dios, que tenías a los 15 años. No es triste, que algunos de nosotros, a los 50 o 60 años, tengamos la visión de Dios, del día de la primera comunión. ¿Tú te atreverías a hablar en público, con las ideas que manejabas a los 7 años? Bueno, pues el mundo, de nuestra información, está lleno de gente, que se atreve a hablar de religión, con ideas de los 7 años, o del paleolítico. ¿Qué puede ser? Es decir, el cristiano, que sigue pensando lo mismo, cuando comulgó, no puede hablar, es un ateo. Bueno, la fe es un camino. Segundo, dicen los obispos, por tanto, si es un camino, y además un camino, en el cual nosotros fabricamos el camino, Machado, se hace camino al andar, no hay camino, lo fabricamos nosotros, hay que recorrer un camino, y este camino lo hacemos nosotros, somos el futuro, lo que hagamos de nosotros mismos, esto significa siempre, dicen los obispos alemanes, un riesgo, la fe es un riesgo, hay que embarcarse, aquel que pida seguridades, el disparate de siempre, claro, hay que tener caridad, y no morder, pero se puede morder, tú hablas de Dios, y yo, oiga, ¿y usted qué seguridad tiene, de lo que está diciendo? no se hace mal, oye, si yo tuviera seguridad, no hablaría de fe, estoy hablando de la fe, que es no tener ninguna seguridad, la fe no da seguridades, las seguridades, pues constituyen la ciencia, la experiencia, las seguridades, ¿qué seguridad tiene usted, de que Dios existe? toma, y usted se orienta, hacia Dios, que no sabe, pues justamente por esto, ¿y quién te ha dicho, que lo más seguro, es lo seguro, según mi cerebro? y no puede ser, más seguro, lo que mi cerebro, diga que es inseguro, pues que mi cerebro, es la medida de las cosas, la capacidad de aventurarse, es justamente, la capacidad de dimensión humana, todos ustedes, han tomado, decisiones, definitivas, sin seguridad, es que ustedes se casaron, tenían todas las garantías, ustedes quedan así, pero los de hoy, basta mirarlo, y te casaste, y cuando encontraste el primer hijo, tenías todas las garantías, que ese hijo iría por tus caminos, pregúntale, a ver, es que no, no son garantías, y los grandes temas del hombre, no tienen garantía ninguna, el hombre es tan grande, que es capaz de aceptar, lo que entiende, y de entender, que lo que no entiende, puede ser aceptado, por eso es grande, si la realidad, no es más, que la que yo entiendo, la realidad, es de mi medida, pequeña como yo, si la realidad, es más, que lo que yo entiendo, yo entiendo, que he de aceptar, lo que no entiendo, porque la realidad, es más, que lo que entiendo, bueno, pues Dios, entra, en esa gran realidad, por eso los obispos dicen, fe, es aceptar riesgos, y los cristianos de hoy, somos ateos también, ¿verdad? Yo cuando lo vea claro, me decía, ateo, ateo, ¿no te atreves a quemar todas las naves? ¿te atreves a, a meterte tierra adentro, sin poder volver atrás? ¿eres capaz? Si pides garantías, pides garantías, estás en territorio, puramente humano, no pidas garantías, atrévete, esta es la grandeza del hombre, jamás ha fracasado un hombre, el hombre fracasa, cuando va sobre seguridades, en la inseguridad, no ha fracasado jamás, el mundo está lleno, de aventureros, no solamente en terreno religioso, que no falla, esto significa, que la fe, es un riesgo, yo diría que hay que insistir hoy mucho, sobre todo en la juventud, y quizá en los continentes nuestros, para el día de mañana, las sorpresas, serán mayores cada día, la capacidad de aceptar sorpresas, es relativa, correlativa, con la capacidad, de cortar amarras, con el barco atracado en el puerto, la sorpresa no, es muy grande, tú cortas las cuerdas, y sueltas el barco, pues preparate para todo, para todo, la capacidad de aceptar sorpresas, y Dios siempre es una sorpresa, corresponde con la capacidad, de cortar amarras, eso es fundamental, la fe por tanto, hay que decirlo, es un riesgo, por esto lo acepto, yo no entiendo, se acuerdan de la Virgen María, que les conté, que es la maestra en la fe, va el angelito de, de frangélico, y le dice, vas a tener un niño, y María dice, ve niño, yo no estoy casada, y el angelito, bueno Espíritu Santo, la niña entendió nada, Espíritu Santo, Espíritu Santo, para hoy, hoy no reímos, pero ves, el tema de la fe, ahí está el acto de fe, María dice, yo, mira guapo, tú tendrás muchas alas, pero yo no entiendo nada, pero, me vuelo que Dios, que se haga según tu palabra, eso es, ella no entendía, pero yo los pasos, digo, estos pasos son de Dios, esto no es un hombre vulgar, que se haga según tu dices, esta es la fe, no entiendo, si entiendes, ya está demostrado, esto es Aristóteles, si entiendes, yo no entiendo nada, pero, eso, eso funciona, prepárate a las sorpresas, ese es el ser cristiano, sobre todo del año 21, del siglo XXI, la fe, es un riesgo, abandonar, antiguas seguridades, hablan los obispos, no son infalibles, aunque ellos lo quisieran ser, pero, por lo menos, esto funciona muy bien, abandonar, antiguas seguridades, incluso cristianas, incluso cristianas, por ejemplo, formulaciones de dogmas, de las cuales hablan un poco más adelante, pero esto no es un dogma, si, y esto que quiere decir, hombre, quiere decir, si es un dogma, si te pones en ello, pues ya te has atado, tienes donde reclinar la cabeza, un dogma es un lugar, que no puedes ignorar, es decir, un lugar, del cual, hay que partir siempre, partir, no quedarse, la gente invoca a los dogmas, para amarrar el barco, pero oiga, no es un dogma que, ya tiene el barco amarrado, es un dogma que, es decir, que desde aquí, caminamos, el dogma no es para quedarse en él, es para seguir desde él, no para quedarse en él, abandonar antiguas seguridades, un cambio radical, de los puntos de vista, como somos materialistas, siglo XX, ahora ya se deja, este punto de vista, del materialismo, vamos al idealismo, sobre todo, a la actitud vital, del comportamiento humano, modos de conducta habituales, las rutinas, la misa todos los domingos, no tengo nada contra ella, cambiar, casarse por fuerza, por la iglesia, aunque sea, para no dar la campanada, bautizar, son rutinas, no hay que hacerlo, hay que caminar, desde ahí, más adelante, todavía, hay mucho más camino, cambio solo posible, porque la fe, es una respuesta, a una llamada, a caminar, no a quedarte, no hay seguridades, no hay seguridades, es decir, la fe, termino, habría de decir otras cosas, pero las diremos en todo caso, otro año, la fe, nunca dice, creo que, si no creo en ti, es una adhesión a Dios, no a principios, yo no creo que, no, usted cree que hay un infierno, no, entonces usted, en que cree, no, no, no creo en que, creo en quien, en Dios, señor, no te entiendo, pero sé que estás aquí, esto es natural, es una relación personal, más bien de amor, que no de inteligencia, es decir, esos son los obispos, les pediremos derechos de autor, porque están copiando, es un proyecto de vida, no lo decimos más elegantemente, estilo, ¿qué es la fe? es un proyecto de vida, están allí, segundo, que lo abarca todo, una cosmovisión, el rompecabezas, están copiando, y una actitud integral de la existencia, ya comas, ya bebas, ya te laves, ya te pintes, o te peines, eso no es pagano, es cristiano, repito por tanto, página 38 al final, ¿qué es entonces la fe? es un proyecto de vida, que lo abarca todo, y una actitud integral de existencia, cojo la palabra principio, es un proyecto de vida, proyecto de vida, pero no es un conjunto de vida, proyecto, por mucha fe que tengas, siempre es más lo que has de tener, ¿ves? proyectos, es un proyecto de vida, aunque tenga mucha parte proyectada, la parte sin proyectar, mucho mayor, porque mañana aparecerán continentes, que tú no sospechabas, y tendrás que proyectar sobre ellos, lo del futuro se fabrica en marcha, se fabrica el camino, es decir, que si el siglo XXI, ha de ser más feliz que este, que lo será indiscutiblemente, nos nacerá entre las manos, el siglo XXI, no nace por el calendario, los calendarios, son a posteriori, no a priori, los calendarios, claro, como no los presentan el primero de enero, te dicen cómo será el año, cómo será en números de calendario, el año lo hago yo, y el siglo XXI, no está hecho en ninguna parte, ni en ningún calendario, lo hacemos nosotros, los cristianos, los responsables del mundo, pero, no por la zona que tenemos de paganos, sino por la zona de cristianos, es decir, en cuanto decimos, el futuro, no está hecho, no, no, lo hago yo, el presente, y mi respuesta al presente, el caminar en mi mundo, es el que ya está condicionando, la cara del futuro que esperamos, el futuro será, lo que nosotros hagamos de él, si lo fabricamos desde el ateísmo, seguiremos padeciendo, pues zonas de increencia, oscuridades, tormentos, que siempre los hay, pero, por culpa nuestra esta vez, en cambio, si vamos siendo cada vez más responsables, del hombre que somos, y de que Dios, no es una posesión, ni una seguridad, sino un proyecto, que va siendo realidad, en nuestra vida, una interpretación de la vida, entonces, el futuro nace entre las manos, como un futuro de creer, la inseguridad de la fe, que, dicho así, parece que es un tormento, y una pena, que no lo es, tiene la suerte, de haber sido, dicho de una forma extremosa, por, justamente, gente castellana, que todavía hoy, que otra vez, me di cuenta en Alemania, todavía hoy son, los místicos, españoles del 16, son la maravilla, y quizá el punto más alto, que ha logrado, en humano, el cristianismo, en humano, prescindiendo de Cristo, hombre, y de María, su madre, como mujer, como hombre, pero después de ellos, quizá lo más alto, que ha logrado decir, el hacer puede ser franciscano, pero el decir, es la mística española, y eso que estamos diciendo, de que la fe, es la capacidad, de aceptar riesgos, o la capacidad, de aceptar dudas, no lo olvides, esto está dicho, ven como está, contra toda seguridad, creer, es la capacidad, de aceptar dudas, cuanto más uno cree, más duda, claro, porque más panorama ve, que no cree todavía, si lo hubiese sabido, un amuno, sería muerto feliz, del año 36, o la fe, la capacidad, de aceptar riesgos, yo sé que me embarco, como haría, ahora voy a tener un hijo, que no será de nadie, animadada, bueno, pero acepto riesgos, porque yo oigo, porque unas voces, que me convencen, perfecto, este es el hombre, ahí no falla nunca, es mejor aceptar, un riesgo, y fallar, que no aceptar el riesgo, y acertar, si no lo duden, lo humano, es aceptar el riesgo, digo, que los castellanos, lo lograron decir, en una forma, que es estridente, quizá todavía hoy, pero que el siglo XXI, ya no lo será, el cristiano, cree, y si es del siglo XV, XVI, cree, primero, con seguridades, la era media, fabricó muchas seguridades, como veremos, a finales de mayo, y, últimamente, fabrica seguridades, es al final, ¿verdad que sí? ¿para qué creemos? Hombre, para salvarnos, ¿verdad? Y si ahora, Dios te dijera, pues, lo de la salvación, es último, ¿eh? ¿tú sigues creyendo? ¿lo han pensado? Es el extremo, esto es muy castellano, de la mancha, que es árida y seca, pero que tiene ideas, muy puntiagudas, ¿cómo estás? Tú supón que Dios, se te aparece y te dice, mira, a ti te han enseñado, que, cuanto más creas en mí, más te acercas a la salvación, ¿verdad? Sí, sí, así es, así me lo han enseñado, bueno, pues yo te digo, dice Dios, te digo, una cosa, vamos a ver, supón que ahora, yo lo he cambiado de opinión, y resulta que, tú te puedes salvar, puedes creer en mí, digamos, puedes amarme, creer en Dios es amarme, tú puedes salvarte o amarme, no coinciden las dos cosas, tú que prefieres, salvarte sin amarme, o amarme sin salvarte, ¿han descubierto una zona de ateísmo dentro? si la pregunta nos sorprendiera, sí, distraídamente, la respuesta es clara, mira, yo salvarme, hombre, vamos, y de que me vale amar a Dios, y al final me salvo, paz, Dios es ateísmo puro, es decir, que amas a Dios por egoísmo, lo cual es lo contrario, Dios, Dios siempre es altruista, Dios es el darse, es decir, si tuviéramos que escoger entre salvarnos, o amar a Dios, preferimos salvarnos, sin amar a Dios, que amar a Dios sin salvarnos, ¿verdad? pues no, amar a Dios es de tal categoría, primero claro, gracias a Dios, amar a Dios es salvarse, entonces ya, está claro que sí, pero está claro que, si se lo ponen así, de golpe dices, mira, no pues mira, amar a Dios es de tal categoría, que más vale amar a Dios, y perderse, que salvarse, sin amar a Dios, para que te quieres salvar, sin amar a Dios, tú sabes lo que es Dios, es la totalidad, todo lo amable que hay, para que te salvas, si todo lo que mereces ser amado, no lo puedes amar, y por eso el místico castellano decía, no me tienes que dar, porque te quiera, que aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, es tremendo, esto es la cumbre ya, ya sabe usted, que el soneto es mucho más, al principio es hermosísimo, aunque no hubiera infierno, yo te temiera, aunque no hubiera sido, te amara, es lo mismo, pero al final, es esta idea, no me tienes que dar, porque te quiero, sino no me pagues mi amor, no me tienes que dar, porque te quiero, que aunque lo que espero, no esperara, la salvación, aunque no la esperara, lo mismo que te quiero, amar, te quisiera, esto, no puede dejar, de salvar a una persona, una persona que dice, señor, déjame que me salve, y lo de amarte, hablaremos después, este se pierde ya, el hombre, el hombre que es capaz de decir, señor, te quiero de tal manera, así dice el soneto, te quiero señor, de tal manera, que aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, es decir, no te preocupes, lo que me importa es amarte, digo, que el hombre que es capaz, de hacer esto, es decir, con tal de amarte, no me importa, perderme, ese hombre no puede perderse nunca, ven como es la fe, sorpresa, pero se entiende, no pues el futuro va por acá, una fe totalmente desinteresada, por un lado, tan libre de amarras del pasado, que es capaz de dar una configuración, totalmente inédita, al futuro, eso es lo que nos está viniendo encima, procuremos pues, que en los cursos de catequesis, tanto para los demás, como para nosotros, ese ateísmo, larvado que llevamos dentro, y que es de seguridades, vaya desapareciendo, porque el mundo de hoy, la juventud ya lo sabe, sin saberlo, va cortando amarras, no están conformes con nada, eso está mal por un lado, pero está muy bien como promesa, no estoy conforme con lo que soy, quiero ser más, eso es fundamental, no me bastan mil años de edad media cristiana, quiero descubrir territorios más, no me basta que Dios esté dentro de mí, quiero que invada otros territorios dentro de mí, este es el futuro que nos viene por delante, que estamos fabricando, yo les agradezco el curso, que digo que terminaremos a finales de mayo, pero el curso de catechesis está terminado, ¿quieren que discutamos algunos de estos puntos? Antonio, perdóname por favor, el esquema que tienes en el esperado, esas tres flechas tienen un origen, es que me he perdido, y para no perderme, están en el programa, yo los he copiado del programa de este, son la interpretación del mundo, lo he seguido diciendo, ¿hay alguna otra pregunta? vamos a dar, vamos a dar, el hombre es tan inconmensurable que nunca puede llegar a conocerse en su totalidad se puede sumercer 200 millones de años en sus profundidades y luego sacar a través de la gente también han dicho que Dios creó al hombre a su imagen de semejanza entonces si el hombre es incapaz no tiene posibilidad de conocerse a sí mismo realmente nunca podremos reconocer el favor que Dios nos ha hecho hacernos a su imagen de semejanza por la posibilidad que tenemos de ver nuestra vida eso es todo pero como objeción lo dices como que me extraña digamos que Dios desperdicie un don en nosotros el don de conocerse en magnificencia por la imposibilidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos es como que me parece un derroche y también me parece como no sé, igual es por la idea intelectualizada que yo tengo de Dios pero también me parece como 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 algo que es algo grande que se pierda no sé si me expliqué perfectamente y aquí hay una demostración de por qué esta vida no termina eso que estás diciendo es la demostración psicológica de que esta vida no puede terminar en esta vida todo lo que te duele de lo que estás diciendo se completa en la eternidad el hombre es un ser claro hay continuidad además no es que hay dos vidas o tal esta vida es la siembra de la eternidad y tú has cortado no toca cortar y que sí mientras yo voy caminando voy haciendo camino y nunca me sé del todo nunca me sé mientras viva entonces como Dios desperdicia tanto en esta maravilla de yo nunca llegaré a saber en esta vida no pero cuando yo me haya logrado me sabré enteramente para siempre en totalidad en la otra vida que llamo otra vida que no hay que llamar otra vida es la explosión de esta vida pues que si yo pierdo esta vida la otra se ha perdido es la misma